hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal hoy les traigo este tutorial en este hermoso peinado espero les guste voy a tratar de explicarles más o menos cómo hice este peinado como les he dicho yo para explicar los peinados se me hace muy difícil pero bueno vamos a comenzar primero voy a proteger su cabello usando un protector para el calor este protector lo puedes encontrar en sally's beauty se llama turn up the heat y me gusta mucho cómo huele siempre me preguntan dónde lo pueden encontrar y qué es así que ya está en sally's beauty ok después de aplicar este producto me gusta cepillar el cabello para distribuir todo este producto en todo su cabello ahora lo que voy a hacer es apartar las dos partes de enfrente de su cabello como ustedes saben siempre me gusta dejar las partes de enfrente hacia el final ahora es tiempo de hacer la cola me gusta agregar bastante spray porque quiero que no se mire ningún pelito parado quiero que la cola esté súper lisita y que se mire muy bien peinada no sé también creo que esté muy bien asegurada porque esto va a ser nuestra base para todo nuestro peinado así que asegúrense que esté súper segura si tienes que agregar un poquito más de spray no hay problema agrega el spray que tengas que agregar ahora voy a poner la dona esta dona está un poquito grande creo que es una de las donas más grandes que he usado quería que este peinado tuviera mucho volumen así que por eso decidí usar esta dona ahora lo que voy a hacer es rizar todo el pelo que nos resta en la cola eso será más fácil para poder hacer nuestro chongo o nuestro peinado más bien como les dije a mí me gusta usar el sexy hair es un spray pero también es un protector para el calor te ayuda a que los rizos se hagan mucho mejor y que queden brillosos así como pueden ver todos los productos que estoy usando en este vídeo los dejaré en la descripción de abajo para ustedes así que si tienen algunas preguntas o quieren saber qué productos uso todo estará en la descripción de abajo para ustedes con links para que se les sea más fácil encontrar todos los productos a mí en lo personal cuando quiero un rizo que sea rápido pero que se mire muy bonito me gusta usar a la plancha creo que esto te ayuda a hacer los rizos súper fácil y seguimos con el tutorial ahora como pueden ver puse la mitad del cabello de la cola hacia enfrente creo que cuando empiezas a hacer este peinado a mí en lo personal me ha pasado que yo empezaba a hacer el chongo y al final no tenía suficiente pelo para tapar la dona de enfrente así que lo que hago ahora es solamente poner la mitad de la cola hacia enfrente que esa mitad va a ser lo que voy a usar para tapar la dona de enfrente y la parte que nos queda restando es la parte que vamos a usar para tapar la dona de atrás y así es como se hace este peinado ok aquí les voy a explicar más o menos lo que estoy haciendo como pueden ver agarro un pedacito de pelo le pongo spray porque no quiero que se miren así pelitos salidos hago como un twisty así como que como una culebrita no sé explicar lo jalo para que se mire con más volumen y eso es todo lo acomodo y le pongo una horquilla porque me dicen que no se dice pasadores se dicen horquillas yo siempre les he llamado horquillas pero he escuchado mucha gente que también le dice pasadores así que horquillas y pasadores para mí es lo mismo pero bueno ahora solamente voy a dejar que ustedes miren cómo hago el resto del chongo porque se me hace un poquito difícil explicarlo como les digo solamente tomo un pedacito de cabello agrego spray tienes que agregar spray porque no quieres que se miren los pelitos así parados quieres que todo se mire muy bien acomodado y tu objetivo aquí es nada más tapar la dona y que acomodes bien los rizos para que todo se mire así como bien acomodado y eso es todo y también les quería decir que este peinado y este maquillaje solamente fue para una sección de fotos para unas fotos de navidad la dueña de sweet occasions aquí en kansas city hizo todo un photoshoot nada más para compartir y desearnos feliz navidad con unas fotos de quinceañera quien hace eso oh my god pero salieron las fotos súper bonitas al final del tutorial les voy a compartir una de las fotos de la sección de fotos para que ustedes miren más o menos cómo quedaron quedaron súper súper bonitas también pueden encontrar las páginas de sweet occasions y de el fotógrafo en la descripción de abajo para que miren sus trabajos no sé si recuerden que el tutorial anterior de el peinado el que tenía unas rosas de lado pues sweet occasions fue la persona que hizo esas rosas fueron custom made para la quinceañera y si eso es todo lo que les voy a chismear ahorita seguiremos con el resto del tutorial aquí como pueden ver sigo acomodando los rizos agregando spray si es necesario y nada más acomodar todo que todo se mire muy bien ok cuando yo llego a la mitad de la trenza me gusta agregar más spray y aquí es cuando halo cada gajo de la trenza esto va a hacer que la trenza se mire con más volumen y mucho más grande y termino con el resto de la trenza y hago los mismos pasos ahora solamente voy a agregar una liguita para asegurar esa trenza y aquí solamente estoy rizando esos cabellos que sacamos hacia enfrente voy a hacer lo mismo en los dos lados en la misma trenza y lo mismo con los cabellos de enfrente hermoso ok ahora es tiempo para la corona ok cuando yo mire esta corona yo sabía que tenía que hacer un peinado con mucho volumen como pueden ver esta corona está súper bonita y está un poquito grandecita así que yo no quería que el peinado se perdiera con esta corona yo quería que se balancearán los dos así que tenía que ser este peinado súper grande y con mucho volumen y si lo bueno que ya aquí me dio toda la confianza y me dijo haz lo que tú pienses que se mira bien me dijo te lo dejo en tus manos y yo así como que no se diga más ya sé qué voy a hacer así que me salió este peinado y yo pienso que con esta corona todo se mira súper súper bonito aquí les voy a dejar un tip ok cuando vas a agregar la corona a mí por lo típico siempre me gusta poner primero la corona y luego acomodar las partes de enfrente porque eso te ayuda a esconder la parte de atrás de la corona con el cabello de enfrente así que se mira como que va todo junto no sé si me explico así como pueden ver aquí no se puede ver la parte de atrás de la corona que es lo que quieres y al final solamente estoy agregando más spray si es necesario acomodar un poquito los cabellos si están fuera de lugar y eso es todo por este tutorial espero que este tutorial les sea de uso si les gustó este vídeo y quieren ver más vídeos así como éste déjenme saber en los comentarios de abajo no se les olvide suscribirse a mi canal denle like a mi vídeo y compartan este vídeo porque si ustedes me ayudan a compartir este vídeo me ayuda bastante en mi canal y eso es todo nos vemos en el próximo vídeo bye muy pronto les tendré el tutorial en este hermoso maquillaje así que no se les olvide prender la campanita de notificaciones